Gobernación con resultados Si usted cultiva el plátano, preste mucha atención Lo que diré es importante para su producción Con la plataforma B2B también aprenderemos a manejar una tienda en internet Que solo está destinada al comercio del plátano Allí podremos comprar, vender, cambalachear, ofertar o recibir ofertas por nuestras cosechas Lo mejor de todo, sin ningún intermediario Además, podremos conocernos directamente con nuestros clientes Ya sean dueños de tiendas, gerentes de supermercado o vendedores de plaza de mercado Rizaralda, vive digital Gobernación de Rizaralda te asesorará Rizaralda, vive digital, vive digital Gobernación con resultados